Clara Repeto, directora de Educación del municipio de Villa Constitución. Bueno, consultarte porque estamos a punto de, bueno, un mes de empezar las clases y está el tema del boleto educativo. Sí, bueno, ante un nuevo inicio del ciclo lectivo ya están las consultas vigentes acerca de la inscripción a boleto educativo gratuito. Recordemos que esta política del Estado Provincial se va a sostener, que tiene las mismas características que tenía en la gestión anterior, no ha habido modificaciones sustanciales. Por lo tanto, los beneficiarios que ya lo tenían activo en años anteriores tienen que hacer la actualización de datos como lo venían haciendo y quienes quieran sumarse a este beneficio deben hacer la inscripción que puede hacerse muy simplemente ingresando a la página de la provincia de Santa Fe donde van a tener que contar con el DNI, el físico, para poder tomarle una fotografía, hacer el registro en la página de identificación ciudadana y luego hacer la inscripción en boleto educativo gratuito. Es muy sencillo el trámite, lo puede hacer cualquier persona que tenga conectividad con un celular, pero ante cualquier duda, ante cualquier consulta o asistencia que requieran en la realización del trámite, en la oficina de la Dirección de Educación nosotros vamos a estar acompañando como lo hacemos siempre para que todos los estudiantes y también docentes y asistentes escolares puedan acceder a este beneficio que consiste en dos boletos gratuitos por día para aquellos que se trasladan a estudiar o trabajar dentro de un límite de 60 kilómetros recordemos que estos 60 kilómetros cubren en la ciudad de Rosario así que muchos de los estudiantes que se desarrollan allá en la localidad de Rosario en las universidades de Rosario pueden acceder al beneficio de dos pasajes gratuitos por día y después van a tener el medio boleto. Mencionabas que aquellos que no tengan alguna duda o que no puedan inscribirse o que les surja algo pueden venir a consultar a la Dirección de Educación ¿en qué días y en qué horarios puede ser? Nosotros estamos todos los días de lunes a viernes de 9 a 12 horas hacemos el trámite de boleto educativo gratuito, que vengan en ese horario recuerden también que van a tener que tener una SUBE registrada en nombre del beneficiario que Melina en la recepción también colabora con ese trámite y que los que sean menores no solamente tienen que traer el DNI del beneficiario sino también de un adulto responsable así que todos los días de lunes a viernes de 9 a 12 se pueden acercar a la municipalidad y también estén atentos a las redes sociales tanto del municipio como de la Dirección de Educación porque nosotros vamos a ir difundiendo los diferentes puntos de encuentro que hacemos todos los años para brindar asesoramiento que se desplegan en diferentes barrios e instituciones de la ciudad así que vamos a estar haciendo rondas con este tipo de asesoramiento y en los próximos días vamos a tener información acerca de cuáles van a ser esos lugares Carla, recuerdo haber hecho en otros años, notas también del boleto educativo y había una diferencia con aquellos que estudiaban en la escuela creo que en Arroyo del Medio entraba como rural o algo así o había un transporte distinto Ese problema está subsanado, el año pasado ya se pudo corregir y los estudiantes de Arroyo del Medio pueden acceder al boleto educativo gratuito dentro de los límites de la provincia de Santa Fe todos los beneficiarios están cubiertos no cubre, esto es importante porque es una consulta bastante reiterada no cubre los traslados de estudiantes santafesinos que se dirigen hacia por ejemplo San Nicolás porque ya está fuera de los márgenes de la provincia de Santa Fe pero para estudiar y trabajar dentro de los límites de nuestra provincia si va a tener cobertura Bien, recién mencionabas este caso particular que trae muchas consultas que es cuando van por ejemplo para San Nicolás como por decir un ejemplo esto también ocurre con las líneas porque muchos utilizamos una línea que viene de San Nicolás hasta Rosario bueno, nada, consultarte No, inicialmente cuando el programa comenzó teníamos esa dificultad con respecto a que la línea estaba radicada en Provincia de Buenos Aires y por lo tanto no se podía aplicar en todas las líneas que atraviesan nuestra ciudad ya hace más de un año que el boleto se puede implementar en todas las líneas que transitan por nuestra ciudad los colectivos amarillos que nosotros les decimos en todas las líneas, en todas las versiones se pueden utilizar para trasladarse dentro de la ciudad y a otras localidades vecinas como te decía, nosotros tenemos muchos chicos que estudian o personas que trabajan en Palme, en Arroyo Seco, en Rosario así que está totalmente habilitado para las diferentes modalidades y líneas de colectivo Bien, la inscripción al boleto educativo ya está vigente ¿y tiene alguna caducidad? La inscripción está vigente no tenemos novedades de que se hayan modificado los tiempos de inscripción el año pasado estuvo abierta durante todo el año y en las ediciones anteriores también en esta nueva gestión de gobierno no han informado una fecha de vencimiento así que calculamos que va a ser también como en años anteriores que estuvo abierto durante todo el ciclo lectivo y a partir del 1 de febrero ya está disponible para que lo puedan utilizar quienes lo tienen activo ya pueden utilizarlo para acceder al periodo de intensificación y otras instancias, digamos, de recuperación de los estudiantes Bien, por otro lado quería consultarte acerca de la actividad de la dirección de educación con estos cambios de gobierno tanto a nivel nacional como provincial ¿cómo va a empezar este 2024? Bueno, en un contexto tan complejo como en el que vivimos con la adversidad que nos plantea el escenario provincial y nacional creemos que desde el municipio desde esta gestión de gobierno es fundamental profundizar todos los procesos de acompañamiento a nuestras infancias, adolescencias y también a personas adultas que están en situación de aprendizaje así que vamos a seguir acompañando va a haber como en años anteriores la edición de Villa Aprende un programa que nos ha llevado a tener presencia en diferentes barrios de la ciudad a tener contacto con más de 300 familias el año pasado atravesaron el programa de Villa Aprende brindándoles un acompañamiento en la trayectoria educativa garantizando también o ayudando a garantizar el derecho de la educación así que hoy más que nunca creemos necesario acompañar el reclamo de los docentes santafesinos el reclamo por un sueldo justo digno por el cumplimiento de su paritaria homologada por el Ministerio de Trabajo y también por supuesto acompañar a nuestras infancias para mejorar la calidad de los procesos educativos así que seguramente en los primeros meses del año vamos a estar resolviendo cuáles van a ser los barrios en los que se van a desarrollar este año y con qué modalidad y frecuencia lo vamos a informar siempre a través de las redes sociales y a través de los medios de prensa pero este año vamos a tener continuidad con el proyecto de Villa Aprende